Muy buenas a todos mis perturbados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, pedíos perdón por la actividad de estos días, pero he tenido una avería en casa de luz, lo que me ha sido imposible preparar, jugar y subir vídeos. Por esta misma razón, lo que tenéis de fondo es un gameplay de mi amigo Andrés, ya que bueno, él acaba de empezar en YouTube, ¿vale? Es un amigo de hace bastante tiempo, acaba de empezar en YouTube, a algunos lo conoceréis porque antes estaba en Dune Spain. Y como digo, es un gran jugador y acaba de empezar en YouTube y que menos que echarle una mano, ya que entre colegas siempre nos ayudamos. Así que como he dicho, tendréis su canal en la descripción. Ya os digo, acaba de empezar hace apenas unos días y me molaría mucho echarle una mano e incluso ya tengo vídeos preparados con él. Así que próximamente lo veréis, pero bueno, lo que veis de fondo es una nuclear en el mapa de Skayaqued en el dominio extremo. Así que vamos con el tema que hoy nos concierne, ¿no? Un nuevo proyecto, como veis en el título. Bueno, lo dije por Twitter, debido a que un problema con el otro canal, me estafaron de mala manera. Así que, más que estafar, me engañaron. No es una estafa, sino un engaño. Me engañaron con el otro canal, con el canal secundario, en el que subía todo tipo de gameplays. Así que he decidido, pues nada, olvidarme de ese canal de momento hasta que pueda solucionar los problemas. Pero como ya sabéis mucho, se ha salido un nuevo juego que se llama Clash Royale, ¿vale? Es un juego en el que personalmente estaba muy hypeado por ese juego y por fin está ya para Android. Y tendría pensado, pues, empezar un canal aparte de este. Obviamente este canal va a seguir siendo de Call of Duty, lo haré lo mejor posible. Pero también me he creado un nuevo canal para Clash Royale, ¿vale? Un canal que va a ser exclusivo para Clash Royale. Y quién sabe si más adelante hay algún otro juego de Android, pero en un principio es de Clash Royale. Digo de Android porque hoy no tengo dispositivo iOS. Así que, bueno, dicho esto, os digo que tendréis el canal de Clash Royale en la descripción. Por si os queréis pasar y os mola el juego y tal. También he subido un vídeo hoy de cómo tener el Clash Royale para Android ya, ya que todavía no ha salido oficialmente para Android. Así que a mucha gente le molará tenerlo y tal. Así que lo tendréis en la descripción del vídeo junto con el canal. Y realmente, pues bueno, pues daros una especie también de explicación de por qué él en actividad estos días. Ya que, bueno, como digo, tuve un problema de una avería de luz en... Concretamente en mi vivienda y en dos viviendas más respecto a los contadores. No sé qué pasó a los contadores de luz. El caso es que estaba un día y pico sin luz en casa. O sea, un lío que te cagas porque encima luego llamas a las compañías. Y sí, sí, mandamos un técnico, pero el técnico está de guardia, pero tiene un periodo de actuación de máximo 6 horas. Entre que viene, se le hace tarde, no puede arreglarlo, te espera una pieza, que si otra pieza y no viene. Y al final te juntas con un día y pico sin luz. Como digo, es una putada realmente, como digo. Y el trastorno que causan, ya no solo por los electrodomésticos, sino pensar también en la nevera. Imaginaros que de repente se va la luz en casa, se puede romper algún electrodoméstico. O sea, es un rollo que no veas. Afortunadamente a mí no se me ha estropeado nada, ni mucho menos, porque la luz se fue prácticamente de madrugada. Y no nos dimos cuenta hasta que por la mañana cuando me levanté no había luz en casa. Llevamos a la compañía y la compañía no sabía exactamente qué había pasado. Y al final pues mandaban un técnico, pero como digo, el técnico nos dijo que sí, que había un técnico de guardia para estas cosas. Pero tenían un periodo de actuación de máximo 6 horas. O sea, en un plazo de 6 horas como máximo podía estar el técnico en casa, ya que no había peligro de fuego ni mucho menos. Sino simplemente no había luz y ya está. O sea, a lo mejor hubiera habido peligro de fuego o de cortocircuito, probablemente hubiera llegado antes, ¿no? Pero al no haber peligro de eso, pues el protocolo de actuación que tienen ellos es así. Y lamentablemente pues no podemos acelerarlo de ninguna manera. Realmente, ya os digo, el trastorno ha sido leve respecto a electrodomésticos porque no se ha roto nada, ni mucho menos. Aún así, tanto el seguro como la compañía eléctrica nos dijo que si se había roto algún electrodoméstico, ellos hacían cargo de todo, presentando la factura pertinente de lo que se había roto o algo por el estilo. A mí no se me ha roto nada, afortunadamente, así que realmente estamos aquí de nuevo dando traya. Como ya os decía, tengo un vídeo pensado con Andrés y con otro amigo más que es muy peculiar. Es un vídeo de las cosas como son, es para reírnos, la verdad, es un vídeo de risa. Y que, si no me equivoco, yo mañana lo tendréis en el canal. También tendréis en el canal, pues, un 1 vs 1 con un suscriptor y con un amiguete. Y suscriptor, más que nada, digo, porque siempre me decís que no juego uno para uno con suscriptores, pues he escogido un suscriptor y voy a echar un uno para uno contra él. Que lo voy a grabar ahora, según termine de comentar este vídeo, lo voy a grabar. Y en estos días lo tendréis en el canal, ya lo veréis. Y poco más, gente. Así que lo dicho, espero que os guste el vídeo, que lo botéis, pero no os para ausencia. Ya vuelven los vídeos normales al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, mis perturbados. Chao, chao.